Saludos gente, espero que se encuentren muy bien. Este video voy a explicar el tema de números enteros. Es la parte conceptual, no incluyo en él la parte de estimaciones y cálculos, solamente los conceptos. Entonces, primero vamos a trabajar con el concepto en sí de qué es un número entero o qué es el conjunto de números enteros. Vamos a decir que los números enteros se representan con la letra Z. El conjunto de números enteros se representa con la letra Z, siempre tiene doble barra. Su notación proviene de la palabra Salim, que significa número. Si lo escribimos de otra forma, vamos a decir que el conjunto de los números enteros sería igual al conjunto que contiene a los números negativos, al cero y a los números positivos. En este caso tenemos puntos suspensivos por acá y puntos suspensivos por acá, que nos indican que esta lista sigue para menos infinito y también sigue para más infinito. Entonces, el conjunto de los números enteros es un conjunto infinito. Además, como el nombre lo indica, los números enteros no poseen decimales. Uno de los temas que trabajamos en números enteros es poder utilizarlos para representar situaciones de la vida cotidiana o en contextos reales. Entonces, nosotros, o al menos yo trabajo cinco ceros que me generan contextos para trabajar con números negativos. Entonces, sabemos que existen números negativos y números positivos. Estos son utilizados en diferentes contextos reales. Por ejemplo, en el caso de la temperatura. Existen temperaturas por debajo de cero. En lugares muy fríos, como en los polos, hay temperaturas por debajo de cero. En economía, también se utilizan números negativos cuando las empresas reflejan algunas pérdidas o algunas deudas. Esos se consideran números negativos para una empresa o una persona que tenga pérdidas. En el caso de la historia, también existe un cero. Hay un antes y un después de un hecho. El hecho es el nacimiento de Cristo. Eso siempre va a marcar un antes y un después de la historia. Todos los acontecimientos que se hacen antes del nacimiento de Cristo se representan como un número negativo. Y si están después del nacimiento de Cristo, son números positivos. Entonces, el nacimiento de Cristo sería el cero de la historia. En el caso de la altitud, también tenemos un cero. Nosotros utilizamos el nivel del mar para hablar de altitud. Ya sea de algún objeto o de algún lugar. Ese sería el nivel del mar. Y, por último, la ubicación en mapas. Cuando uno utiliza las palabras este, oeste, norte y sur, implícitamente estamos utilizando el marco de referencia que sería el pleno cartesiano. Bueno, en él, en el pleno cartesiano, tenemos números negativos cuando van hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, cuando decimos sur, por ejemplo, iría hacia abajo, sería un número negativo. Y cuando decimos oeste, también pasa lo mismo. ¿Ok? Algunos ejemplos de cómo utilizar estos cinco ceros. En situaciones reales. Por ejemplo, en historia, una situación que me permite utilizar un número entero negativo, sería, por ejemplo, Euclides fue un matemático nacido en el 325 antes de Cristo. Entonces, cualquier acontecimiento que sea antes de Cristo, representa un número negativo. En este caso, el número entero que representa esta situación sería menos 325. Ahora, en ubicación de mapas, por ejemplo, si yo digo, una persona se desplaza dos kilómetros hacia el sur, cuando hablamos de sur, sería hacia abajo, sobre el eje X. Entonces, sería una cantidad negativa. Entonces, representamos esta situación como un menos 2. Con respecto a la altitud, podríamos decir que la profundidad conocida en la fosa de las Marianas es de 10994. Es la fosa más profunda en el mundo. Y la profundidad máxima que se conoce es de 10994. Vean que es una distancia bastante grande bajo el nivel del mar. Como es bajo el nivel del mar, el número entero que lo representa sería menos 10994. Con respecto a la temperatura, la temperatura mínima registrada en Costa Rica en 2020 ha sido de 8 grados centígrados bajo cero. Entonces, igual como está bajo cero, lo representa el número menos 8. Y por último, en economía, las empresas hoteleras confirman que han tenido pérdidas de hasta un millón de dólares. Como son pérdidas, se representan con números negativos y sería entonces menos un millón. Ahora, otro concepto que se trabaja en el tema de números enteros es el concepto de recta numérica. Este conjunto siempre se puede representar gráficamente mediante una recta. Esta recta siempre va a tener en el centro, le ponemos el cero, a la derecha harían los números positivos y a la izquierda harían los números negativos. La distancia entre una unidad, entre un número y el que está a la par siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. El asunto es que no siempre la escala que utilizamos es de una unidad, así de 1 en 1. Podría ser de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, dependiendo de la necesidad del ejercicio. Ok, entonces no siempre va de 1 en 1. Vamos a ver unos ejemplos de recta numérica. Determine el número que corresponde a cada letra. Tenemos por acá la recta numérica, tenemos estos valores. Entonces me están pidiendo qué número le corresponde a la A, qué número le corresponde a la B, a la C y a la D. Ok, y me dan dos pistas. Por acá tengo este menos 6 y por acá tengo este 12. Entonces, en ese tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es la escala que tiene esa recta numérica. Entonces, por ejemplo, acá está 0. Aquí tenemos un dato, un dato y aquí tenemos el menos 6. Entonces, primero pensamos que vaya de 1 en 1. Entonces sería, menos 1, menos 2, menos 3. Pero no es menos 3, entonces no va de 1 en 1. Entonces vamos a revisar que vaya de 2 en 2. Tenemos menos 2, menos 4 y menos 6. Entonces, en efecto, la escala de esta recta numérica sería de 2 en 2. Entonces, ahora sí, ya sabiendo que va de 2 en 2, podemos ir a buscar el valor de A y todos los demás. Aquí teníamos menos 6. Sería menos 8, menos 10 y menos 12. Entonces, el valor de A sería menos 12. Por acá tenemos el valor de B. Sería entonces, menos 2. Solamente está a un espacio. Para el lado derecho deberían ser positivos. Y empezamos a contar. 2, 4, 6. Entonces, la C equivale a 6. Y para la D, podría incluso irme contando desde 0. Pero por acá tenemos el 2. Entonces, podemos contar a partir de aquí de 2 en 2. Tenemos 14, 16. Entonces, el valor de D sería 16. Y así encontramos todos los valores que nos preguntaban. Ahora, igual determine el número que corresponde a cada letra. Me dan una recta numérica. Nos ponen unas pistas por ahí. Que en realidad solo hay una pista, ¿verdad? Que sería menos 6. Tengo el 0 por aquí. Y de igual forma me piden saber quién es A, saber quién es B, C y D. Entonces, repito. Lo primero que hacemos es buscar cuál es la escala que tiene la recta. Y empezamos a ver. Pensamos que es de 1 en 1. Entonces, mi único dato está por acá. Tenemos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. En efecto, entonces, la recta va de 1 en 1. Y con eso ya podríamos encontrar todos los valores. Entonces, para el caso de A tenemos, menos 1, menos 2, menos 3. La A sería, menos 3. La B sería, menos 1. Y ahora, para el lado positivo tendríamos, 1, 2. Entonces, la C sería 2. Y seguimos contando. A partir del 2. 3, 4, 5, 6. La B sería entonces, 6. Y listo. Vea entonces que la recta numérica no siempre tiene escala 1. En este caso, el segundo ejemplo sí estaba a escala 1. Pero el primer ejemplo estaba a escala doble. Cada línea representa dos unidades. Y así podría ir variando dependiendo del ejercicio. Otro de los temas que trabajamos en el conjunto, los números enteros, es el orden. Este conjunto es ordenado. Y esto es que si nosotros tenemos dos números, siempre va a ser posible compararlos y determinar si ellos fueran iguales o si alguno es mayor que el otro. Entonces, para eso utilizamos cierta simbología que ustedes ya conocen de años anteriores. Por ejemplo, el símbolo, esta que parece una flechita apuntando hacia adelante, siempre se leería, mayor que. El que está hacia el otro lado, entonces sería, menor que. Y por supuesto, el igual, ¿verdad? El igual que. Entonces, por ejemplo, algo importante que tenemos que, o que podemos utilizar para comparar números es, si comparamos dos números enteros, siempre será menor el que, al ubicarlos en la recta numérica, esté a la izquierda. Es decir, si yo los visualizo en la recta numérica, el que esté más a la izquierda siempre va a ser menor. O el que esté a la derecha siempre va a ser mayor. Es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, dice, escriba los símbolos, mayor, menor, según corresponda. Si yo comparo el número 2 con el número 7, sabemos que 2 es menor que 7. Entonces, ahí iría el signo menor. Igual, si lo visualizamos en la recta numérica, podríamos ver que el 2 está a la izquierda del 7. Para efecto de números, este, positivos, no hace, creo que no es tan necesario imaginarlos en la recta numérica. Más que todo es con la parte de, cuando comparamos números negativos. Ahora, si comparamos menos 8 con menos 5, si lo visualizamos en la recta numérica, ¿verdad? Recuerden que, en la parte negativa, entre más a la izquierda, más negativo es el número. Bueno, en este caso, menos 8, entonces, sería, menor que, menos 5. ¿Verdad? Entonces, vean que si lo visualizamos en la recta numérica, el menos 8 estaría, a la izquierda del menos 5. ¿Ok? Otro ejemplo, 5, comparado con menos 3. En este caso, siempre podríamos decir que, todo el número positivo, siempre va a ser, mayor, que un número negativo. De igual forma, si comparo, un número negativo, con un número positivo, siempre será, menor. ¿Ok? El único caso, donde deberíamos tener un poco de, de cuidado, y prestar, este, especial atención, es cuando comparamos, dos números, negativos. ¿Ok? Siempre es mejor visualizarlo, en la recta numérica, y el que esté más lejos del cero, ese será menor. El opuesto, de un número. Este, es un concepto, digamos, muy sencillo, entonces, es poquito lo que, podemos decir sobre él. Cada número, entero, siempre posee, un número opuesto. Si x, representa, un número entero, el opuesto será, menos x. ¿Ok? Entonces, esta expresión, con el menos al frente, le daríamos, opuesto. Este sería, el opuesto de, x. Por ejemplo, este, si lo queremos ver, en una recta numérica, y, queremos averiguar, el opuesto de menos uno, ¿verdad? Ven que el menos uno, está al lado izquierdo, el opuesto, debería estar, al otro lado, entonces sería, por ahí, ¿verdad? y sería el, uno. Entonces, el opuesto de menos uno, es, uno. Y, por acá, si queremos buscar, el opuesto de tres, estaría al otro lado, y sería, menos tres. Básicamente es, cambiarle de signo. Por ejemplo, el opuesto de cuatro, sería, menos cuatro, y el opuesto, de menos quince, sería, quince. Hay algunos ejercicios, donde, se ponen un poco más interesantes, si empezamos a, a utilizar varias veces, la palabra opuesto. Por ejemplo, que yo diga, el opuesto, del opuesto, de mil. ¿Ok? Entonces, primero tendríamos que aplicar, el opuesto de mil. El opuesto de mil, es, menos mil. Y luego, el opuesto de menos mil, termina siendo, mil. Entonces, cuando hagamos el opuesto, del opuesto, nos daría el mismo valor, que sería, en este caso, mil. Y así, podría haber una sucesión, de, de, de varios opuestos, y nada más, vas a ir analizando, desde, desde aquí, hacia atrás. ¿Verdad? El valor absoluto, es un concepto, muy importante, porque, en años, futuros, digamos, en, en octavo, en noveno, y, en décimo, se utiliza, el concepto, de valor absoluto, ya con, expresiones algebraicas. Entonces, tenemos que aprenderlo, desde ya, con, expresiones, numéricas. El valor absoluto, de un número entero, se representa por, y viene esta expresión, estas barras, de acá, barras de x, sería, el valor absoluto, del número x. Se define, como la distancia, entre el número, dado, el número que nos dan, y el cero. Entonces, como es una distancia, siempre, va a ser, un número, positivo. Por ejemplo, si nosotros, este, queremos calcular, el valor absoluto, de menos uno, tendríamos que, imaginarnos, en la recta numérica, que yo estoy buscando, la distancia que hay, entre el cero, y el menos uno. Vean que aquí tenemos, una unidad. Entonces, el valor absoluto, de menos uno, sería, uno. Siempre debe ser, positivo. Ahora, si quiero buscar, el valor absoluto, de tres, de igual forma, podríamos imaginarlo, en la recta numérica. Y lo que busco, en realidad, es la distancia, entre el cero, y el tres. Aquí, vean que tenemos, una, dos, tres unidades. Entonces, el valor absoluto, de tres, sería, tres. En general, siempre, lo que hacemos es, sacar, como el mismo número, pero siempre, positivo. Este sería, el valor absoluto. El valor absoluto. El valor absoluto.